Música Damos la bienvenida a Juan Arbeláez, 4D Music, a su unisabana agora de Metallica a Bad Bunny. Gracias, y bueno, de verdad, muy contento de estar acá y poder compartir con ustedes un poquito de estas experiencias que hemos tenido a lo largo de la vida, que por distintos motivos nos han traído acá, y haber tenido estas interacciones con tantos artistas y tantos eventos y tantas historias que se tejen, digamos, detrás de Tarima de los grandes conciertos en Colombia y bueno, en muchos otros países que hemos tenido la oportunidad de participar. Digamos, esta charla la titulé de Metallica a Bad Bunny, y sé que suena un poco, a mucha gente le podrá causar como una espirita allí, que por qué Metallica a Bad Bunny. Y créanme que no lo hice con un fin de menospreciar para nada lo que está pasando con el género urbano, sino más bien para contar esa transformación que hemos vivido en Colombia. Yo creo que el trasfondo de todo esto va a ser un tema, digamos, social, de por qué en Colombia no tuvimos la oportunidad, como en otros países, como en Argentina o en Chile, de tener conciertos a gran escala años atrás. Conciertos en los que pudiéramos participar, en los que pudiéramos ir cogidos de la mano de nuestros papás, de nuestros hermanos, de nuestras familias. Los conciertos eran muy segmentados, eran muy limitados. Si eran dentro del rock o el pop, pues era, digamos, de gente joven que iba sola, porque a los papás no les gustaba esto, no apoyaban a los hijos en el tema. Y si era la música, los papás no llevaban a los hijos porque era un tema irse a tomar trago, a bailar el tema y los pelados, pues, estorbaban. Pero no existía ese concepto de crear eventos, experiencias como tales para la familia que permitieran que nos enamoráramos de la música. Que pasáramos, que trascendiéramos del tema de escuchar la canción que sonaba en radio a irla a ver cantar por ese artista del que estábamos enamorados y el cual solo, muchas veces ni veíamos la imagen porque no teníamos internet, no teníamos redes sociales, en televisión no había programas especializados en música. Y, pues, digamos, tener, descubrir realmente toda esa magia que hay detrás de lo que podemos escuchar a través de un parlante. Entonces, digamos que ha sido un proceso de construcción que ha costado sudor, sangre y dinero y la quiebra de muchísimos empresarios, de muchísimas personas, que le dan y que le hemos apostado porque todos, digamos, en este ejercicio hemos perdido muchísimas veces plata, tiempo, dinero, esfuerzos y, pues, esto genera, se me genera una gran desmotivación. Pero, bueno, digamos que a partir de ese esfuerzo y empujar con las uñas, porque no teníamos las herramientas, las condiciones para hacer los eventos, hemos ido logrando construir esa cultura y ese afecto, ese deseo de que la gente vaya a los conciertos y empezar a vivir lo que se está viviendo en todo el mundo y de lo cual ahora somos parte y ha costado mucho. Yo quería empezar un poquito haciendo, digamos, como un recuento de qué pasó en las últimas cinco décadas en los conciertos y en la industria de la música en Colombia. Esto lo voy a ir ambientando un poquito con imágenes de conciertos que he tenido la oportunidad de participar. Es importante aclarar, yo creo que tanto Julio, que está allá abajo, como yo podemos decir que no somos los que trajimos ni los que hicimos. Hemos sido parte de, como empleados, como socios, como amigos de muchos proyectos en los que hemos participado, pero digamos que no somos los responsables ni los que hicimos que estas cosas pasaran. Aportamos un granito de arena con nuestro trabajo y nuestro sudor a que estas cosas pasaran. Es una imagen de... Tal vez para mí es el mejor show del mundo en este momento, o si no, está dentro del top tres. Es el show de la banda alemana Rammstein, que tuvimos la oportunidad de traer a Colombia en 2010, con una cantidad de anécdotas que aquí me pueda quedar cuatro horas contándoles de los desastres que nos pasaron durante ese concierto, desde que se nos inundó todo el sitio. Fue el año de peor crisis y de lluvias en el país, y prácticamente los técnicos nadaban en barro para poder pasar de un lado a otro a llevar el sonido, las cabinas, los tipos subían los videos y mandaban a Alemania como si esto fuera, mejor dicho, estuviéramos en Bangladesh, yo no sé, una cosa así terrible. Y bueno, infidencias como que hasta el final casi terminamos electrocutando al cantante en el baño, porque no habían baños, lógicamente era un potrero donde lo hicimos esto, que es donde se hace actualmente el Festival Estéreo Picnic y nos tocó llevar unos, unos RVs, pues estos carros, casas y digamos que tenía baño, pero no tenía agua caliente, el cantante se quería bañar a costa como fuera allá y con agua caliente, entonces le instalamos una ducha de esas bocherini eléctricas, la ducha quedaba como unos 60, el tipo medía 240, entonces mientras echaba champú le metió la mano al cable de la ducha y casi se electrocuta, y hubiera sido otro famoso que perdíamos acá en Colombia. Miren, este cuadrito me lo inventé, yo sé que algunos me van a jalar las orejas porque dirán que faltan muchos conciertos, pero realmente dentro de mi memoria y lo que busqué en internet creo que resume en gran parte, no sólo por la importancia, digamos en temas de asistencia, de recaudo, sino porque ayudaron, digamos a construir y en su momento partieron la historia de los conciertos en Colombia de alguna manera. Entonces voy a hacer un breve recuento y les contaré cositas chistosas, yo arrancó realmente en 1988, porque creo que fue el concierto más importante que marcó en ese momento la historia, aquí no venía nadie, pues aparte de los artistas latinos, Luis Miguel, José José, Camilo Sexto, pero realmente creo que este concierto fue trascendental en la historia del país y fue el año 1988 cuando se realizó el concierto de conciertos en el estadio y pues vinieron todos los artistas más importantes del momento del rock en español y fue un sold out y pues fue de verdad un evento que marcó muchísimo la historia del país en ese momento, todavía hay muchas historias y se han escrito libros sobre la importancia de este evento, aparte de este bueno estuvo Quiet Riot que fue de los primeros artistas de heavy metal que vino a Colombia, dos años después en el 90 estuvieron Samantha Fox, la cantante, que no sé si alguno de ustedes recuerde, pero pues tenía cierta trascendencia de la época no sólo por su música sino por sus videos particulares de escasos de ropa y la agrupación Information Society que era pues un culto y de verdad fue algo de las cosas increíbles que uno decía no puede ser que estos manes vengan a Colombia, eso es una locura. Entonces ya en el 92, bueno claramente un concierto que fue memorable para muchos y que generó pues todo tipo de comentarios y uno aún ve, cuando yo publiqué que venía a dar esta charla y que iba a estar Julio, me decían dígale a ese man que hicieron con la plata, que la robaron, que la gente todavía no entiende todo lo que hay detrás de un concierto y la plata que se perdió y los esfuerzos y todo, que era lo que les hablaba ahora un poco al principio, todas estas historias que hay detrás de esto. MC Hammer también estuvo acá en el país, que también era otra cosa rara, bueno Gloria Estefan que en ese momento era la Madonna de la época y era la artista más importante y finalmente este evento que para muchos no dirá mayor cosa, pero aquí me podía quedar hablándoles días de este evento porque de verdad esto fue algo increíble y cuando es increíble no digo para bien, sino para mal de la historia del país, pero yo creo que de este evento se podía hacer una película porque convergen demasiados factores desde lo social, lo cultural, lo económico y sobre todo pues el tema de seguridad que fue bien importante. Este concierto se llamó Ecomundo 92 y fue gestado por un señor bajista colombiano que se llama Chucho Merchan, uno de los músicos más importantes del país, quien se fue a vivir al Reino Unido y bueno allá logró hacerse muy amigo porque fue el bajista de la agrupación Rhythmics, no sé si se acuerdan de Sweet Dreams Are Made Of This, esta canción famosa, pues él era el bajista allí y Chucho se hizo muy amigo de los artistas más importantes y más grandes de la historia, podía decir yo, por Dios, o sea, hoy en día, ¿qué no daríamos? Yo creo que si el señor David Gilmour viniera hoy a Colombia podía llenar tres estadios, es uno de los músicos, si no el más importante de la historia del rock, hablemos de Phil Manzanera, también gran productor de Rocks Music y también hablemos de Roger Daltry, de la agrupación Dahu, que es otra leyenda gigantesca. Pues este señor, en su nota ambientalista y ecológica, decide hacer un evento para el medio ambiente en Colombia, convoca a todas estas grandes estrellas, consigue un par de inversionistas en la ciudad de Cali, ustedes dirán, ¿qué carajo se fueron a hacer a Cali? Y la verdad sí, ¿qué carajo se fueron a hacer a Cali? Así sea yo de Cali, pero qué pena. Consiguieron un par de hermanos, resulta que el par de hermanos, uno era como el secretario de las FARC y le tocó perderse, irse para el monte. El otro hermano se quedó haciendo frente, pero no tenía la plata y los recursos. El caso es que llegaron todos estos talentos, imagínense estos señores, a Cali, al hotel, bueno, ni siquiera al hotel, llegaron al aeropuerto y no había transporte para recogerlos, no lo fueron a recoger, le tocó a este señor sacar del bolsillo para el taxi para llevárselos al hotel. Claramente no habían pagado los hoteles, pero bueno, él, por no quedar mal, claramente se imaginaron ustedes, él hablando de bellezas de Colombia, diciendo que Colombia no es solo narcotráfico y todas estas historias, sino que pasan muchas más vainas. Sigue adelante con el concierto, se van a hacer las pruebas de sonido, esto es el Estadio Pascual Guerrero, año 1992. ¿Quién del público me dice qué pasaba en Colombia en el año 1992? Todas las bombas, todo el narcotráfico, el poder de los hermanos Rodríguez, quienes llegaron al estadio con su séquito de guardaespaldas de sicarios y ametralladora en mano, a decirle al señor Chucho Merchan que no hiciera ningún concierto porque iba a dañar la gramilla y al otro día jugaba el equipo América de Cali, que era propiedad de los señores Rodríguez, ahora juega. Entonces, a pesar de estas amenazas, yo estuve, yo fui. Yo era parte del comité de voluntariado para el festival, no si habían, digamos que habían unas cuatro mil, tres mil personas, no sé, pero pues se imaginarán que esto es vergonzoso, vergonzoso para la historia del país este concierto. Entonces, imagínense una historia para película, como digo, con narcotráfico, con amenazas de secuestros, con empresarios de la guerrilla y con un concierto ecológico por el mundo que quería poner a Cali en los ojos del planeta y terminó siendo un desastre donde fueron muy poca gente, a los artistas les tiraron latas de cerveza, los abucharon, nadie sabía quiénes eran, muchas personas no sabían quién era Roger Daltry, ni siquiera quién era David Gilmer. El caso es que terminaron el concierto, se fueron para su hotel, cuando iban a salir como locos para tratar de irse del país porque ya se han dado cuenta de todo lo que estaba pasando, había un cerco de la policía alrededor del hotel y no los iba a dejar salir hasta que no pagaran la cuenta de las habitaciones. Le tocó al señor Chucho Merchan bajarse de lo poco que le quedaba y pasar las tarjetas de crédito para poder salir como locos de Colombia y nunca más volver hasta el día de hoy. Esa es la importancia de Comundo 92, que les digo es algo para recordar y para olvidar a la vez. Seguimos en el 95, bueno esto es importantísimo, aquí está un señor que fue gestor de este evento que creo yo que es el alma y corazón de la música en Colombia y es el Festival Rock al Parque, en su primera versión que arrancó con las uñas, con un apoyo del distrito y bueno de muchas personas, de verdad que de corazón, de las bandas bogotanas sobre todo que le metieron todo para que este festival se pudiera hacer posible con las uñas y mantenerlo a flote hoy en día, luego de, bueno, imagínense ya cuántos años que lleva Rock al Parque y sigue vigente y la verdad, muy contento que este año no solo sigue, sino que lo van a hacer en dos fechas y van a hacer doble jornada, ahora mitad de año, final de año, par de días cada vez y esto creo que de verdad merece todo el aplauso de la gente en Colombia que le gusta la música, que le gusta el rock, que le gusta el arte, porque de verdad es como nuestro bastión, es el festival más importante del continente gratuito de rock y creo que tenemos que seguir apoyándolo, así vayamos o no vayamos, o nos guste o no nos guste, porque de verdad creo que es parte de la identidad de Colombia y de la ciudad. Bueno, ese año también vino Elton John al país, Pavarotti, UV40, si empiezan a ver, pues ya más espaciados, pasaban muchos años sin que vinieran muchos artistas, pero bueno, empezaron a llegar en el 97 a Estéreo, que en ese momento pues era un grupo grande, pero no era de las dimensiones que sería más adelante, sin embargo, era un grupo que llenaba y que la gente estaba completamente enamorada. En la ciudad vine Santana por primera vez al país, los británicos de Def Leppard y Shakira, ya empezaba a hacer sus giras, mucho más pequeñas de lo que son hoy en día y bueno, importantísimo. En el 99, bueno, otro evento de esos cruciales que marcó la historia del país, la primera avenida de Metallica a Colombia, creo que es el evento que tiene todavía, no sé si estoy mal, el récord de asistencia a boletería paga en la ciudad, fueron más de 80 mil personas, ahora Metallica por primera vez al Parque Simón Bolívar, mucho más desproporcionado y bueno, les contaría por qué, pero bueno, digamos que el sitio tiene restricciones de hasta 40 mil personas en eventos pagos, entonces no permiten más y en ese momento no estaba eso y logró tener ese gran récord de asistencia. Y bueno, la importancia de traer una banda en su pico, en lo más alto de su carrera, al país, que fue importante, pues que no era algo de refrito. UB40 vuelve y volverían como 50 veces más. En 2003 tuvimos, y creo que como dicen por ahí, tienen apartamento en Pereira los de UB40, Alanis Morricet, Shakira Maná en 2003, en 2005 White Stripe, Slipknot, que fue importante, concierto Simón Bolívar, grande, fue como las primeras apuestas grandes de la empresa para la cual yo trabajaba, para Vempro, y pues no tuvieron los resultados esperados, fueron conciertos que dieron pérdidas tristemente, por lo que les decía que aquí no existía esa cultura, aquí hasta hace muy poco hacer un evento, era y sigue siendo creo yo una ruleta rusa en gran parte, porque uno no sabe qué vaya a pasar aquí, a diferencia de otros países no está esa cultura. Ahora ha crecido mucho más, pero en ese momento no existía esa cultura tan fuerte, ir a los conciertos, Black Eyed Peas también estuvo. En 2006 la primera venía a Yamiro Cuay, que sí fue un éxito total, Parque Jaime Duque, esperaban 5 mil personas, terminaron yendo 15 mil, fue un evento increíble. Good Charlotte, que no estuvo bien, Rasmus no estuvo bien, Cerati en la Plaza de Toros, cuando todavía teníamos la Plaza de Toros para eventos, antes de que le pusieran 50 mil tutelas y la dejaran de adorno, tristemente. Pero bueno, creo que estarán de acuerdo que es mejor de adorno y no para los toros. En 2007, bueno, subo Plasivo, Deftones y El Divo por primera vez en Colombia, 2008 su Asterio, Maiden, Kylie Minogue de Australia, un artista muy importante del pop en ese momento, Santana, regresaba con La Fania al horrible Coliseo del Campín, que sonaba como lata de galletas, el sonido espantoso y que se iba a caer el techo, el piso, todo se iba a caer en ese lugar. Impresionante, todo el mundo lo odiaba. Bueno, en 2009 viene Kiss por primera vez al país, imagínense, una leyenda, la banda más grande de la historia Kiss y fue una pérdida para los promotores que lo trajeron, tristemente increíble, no entiende uno cómo Kiss no funcionó. Vicente Fernández sí destacó esta gira, porque aunque el tipo había venido mil veces acá, a finca de nuestros amigos, esta fue una gira gigantesca, una gira mundial y los empresarios que lo hicieron se forraron en billete y creo que hasta allí eso marca un hito importante en los conciertos en Colombia, porque hasta allí los artistas se dieron cuenta que no podían seguir trabajando con el modelo convencional, ya los gringos venían trabajando con el modelo que se llama Backend o Overash, que consiste en que aparte del fee, el cachet o el salario, como lo quieran llamar, que le paga uno al artista, ellos van en un porcentaje de todas las utilidades del concierto. ¿Esto por qué? Porque un artista finalmente se da cuenta que dice, bueno, yo le cobro a este tipo 100 mil dólares, puede que pierda, puede que gane, pero pues resulta que el concierto por cualquier motivo fue una locura y los números estaban pensados para digamos 5 mil personas y terminaron metiendo 20 mil personas, pues el empresario se echó un millón, dos millones de dólares al bolsillo. Eso era lo que pasaba digamos en otroras épocas cuando no existía este modelo. Entonces los artistas dijeron, bueno, no más, si el tipo se va a ganar un billetal, finalmente lo está ganando a costa mía, yo tengo que ganar un porcentaje de esa plata que él se está ganando. Entonces por eso creo que fue importante, porque ese fue como los últimos conciertos grandes que funcionó en ese modelo sin tener el Backend o el Overash que se llama. Depeche Mode, Visita por Primera de Nuestro País y Iron Maiden. Me salté 2008, qué bruto. Aquí tenemos, bueno, el retorno de Sodasterio, me verás volver, la gira más importante, increíble, yo creo que de un artista latino en la historia y bueno, fue un concierto que pues para los que tienen memoria fue un sold out absoluto y Sodasterio después de cobrar un, digamos, un fee o una tarifa regular, pues pidieron una cifra astronómica que casi nadie se quiso, me incluyo, nos quisimos comprometer con ese valor y pues el que sí le creyó pues se la echó porque fue un concierto que fue un éxito rotundo, importantísimo. El que sí hice parte y fue importante y aquí quisiera hacer otra parada fue la venida de Iron Maiden por primera vez al país. Esto fue una locura. Año 2008, ya vamos esperando a la banda por 30 años y fue el sueño cumplido para muchos, para muchos y de verdad que fue un concierto único en su tipo porque pues aparte de la convocatoria que llegaron cerca de 50 mil personas al Parque Simón Bolívar pues fueron personas que llegaron una semana antes al parque a acampar y eran 5 mil carpas que hacían un recorrido de 3 kilómetros alrededor del parque durante una semana entera. La gente aguantando frío, aguantando necesidades porque pues baños muy poquitos habían por ahí cerca para ir y hambre y de todo porque muchos venían desde Pasto, desde Cartagena, desde Barranquilla, desde Los Llans, de todos lados a ver a la banda y venían con lo justo. Entonces pues comiendo sanduchitos y pan ahí una semana entera pero la felicidad era increíble, hacían fogatas, hacían reuniones, la gente se conoció y fue de verdad algo increíble pues digamos no solo por la gente, no solo porque era la primera visita de la banda más importante del heavy metal al país, sino también por muchas características especiales, entre ellas la banda diseñó o mejor dicho alquiló un avión comercial y le hicieron todo el branding, lo marcaron todo con la imagen del personaje Iron Maiden que se llama Eddie con el logo Iron Maiden gigantesco y el cantante de la banda que es un tipo muy pilo, ya había hecho cursos de aviación entonces él hizo, cumplió los requisitos de unos vuelos comerciales en la aerolínea previos para poder pilotear el avión pues imagínense la locura, venía Iron Maiden manejado por el cantante en el avión como si fuera uno en el carro con 75 personas y 8 toneladas de carga pues era una locura de verdad, vivir eso acá en Colombia fue increíble, además que de las cosas bonitas es que cuando los aviones llegan al Dorado pasan por encima del parque y el avión pasó muy bajito y la gente tuvo la oportunidad de ver el avión pasando por encima del parque en su momento entonces digamos que aquí se desprenden historias increíbles de ese concierto de la primera avenida Iron Maiden que fue tan buena que repitió en 2009 y volvió a repetir en 2011 y pues cada vez fue menos gente pero digamos que siguió funcionando bien 2010 bueno Coldplay por primera vez también un concierto hermoso Simón Bolívar una belleza de concierto y pues bueno ahí tienen ya Coldplay sigue viniendo este año vuelve Boletería Agotada es de esos grupos que de verdad tiene como todo el amor de la gente no solo porque se entregan en el show sino que si han tenido la oportunidad de ver ahora que vienen en esta gira pues en cada país Chris Martin hace una versión de una canción muy importante del país entonces en República Dominicana hizo Bachata Rosa en México también en todos lados entonces digamos que se han ganado mucho el amor de la gente y es de esas bandas que siempre van a funcionar y bueno aquí otro concierto también del que tuve la oportunidad de ser parte el regreso de Metallica luego de 11 años al país otra locura nuevamente 50 mil personas en el Simón Bolívar y pues una experiencia de verdad increíble tener a Metallica acá nuevamente y pues todo lo que generó cantidad digamos de 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 interacciones con su público que empezaron a hacer actividades meses previos a la venida del grupo y que bueno manejan muy bien ellos esas interacciones con su público Aerosmith también otros gigantes llegan al país Green Day también y bueno aquí quiero hablar también una parada especial porque en este momento yo creo que 2010 es de los años más importantes nuevamente en la historia de los conciertos en Colombia porque se gestan dos eventos muy importantes el primero tal vez el festival más grande que se hubiera hecho digamos con artistas internacionales y a nivel digamos de un coche de un Lollapalooza este evento que fue el festival en Catacoa del cual tuve la parte de estar allí y bueno diseñar desde el nombre porque queríamos que fuera algo muy nuestro en Catacoa como la versión de Baco o de Dionisio para los muiscas y era el dios de la bebida del baile de la felicidad y que hicimos como darle esa identidad muy propia colombiana al festival esto iba con el patrocinio de una empresa de telefonía cuyo nombre no quiero acordarme que nos iban a dar un millón de dólares de patrocinio para poder cubrir parte de los artistas y finalmente la última semana se echaron para atrás ya no podíamos echarnos para atrás y nos tocó hacer ese festival en el cual estuvieron Green Day Yamiroquay y 25 artistas más importantes internacionales Cobra Starship The Bravery Mala Rodríguez Tego Calderón bueno una cantidad de artistas importantísimas de lo que pudo haber sido el festival más importante y terminó siendo una piscina nuevamente por el año más lluvioso en la historia del país y una experiencia que para muchos no fue agradable recordar porque no paró de llover el barro por toda esta cantidad de elementos que terminaron frustrando una iniciativa muy bonita que no pasó de esta primera versión en Catacoba nunca se volvió a repetir pero a finales de año se realizó el festival más importante de lo que es hoy en día tal vez para Colombia la imagen perfecta y es Stereo Picnic su primera versión de la cual mi queridísimo amigo Don Julio hablará más adelante voy a avanzar rápido porque se está acabando el tiempo sé que me voy a dar esto para mucho más pero yo creo que alcanzaron a leer los otros nombres voy a pasar acá a mostrar algunas imágenes bueno esto es Katy Perry que estuvo en 2015 y esto era un poco lo que les hablaba al principio les quería contar que eran cinco décadas de conciertos en Colombia bueno acá vemos una imagen de Iron Maiden esto es importante va a pasar rápido ¿qué pasaba en los ochentas en Colombia? bueno la influencia de la cultura pop norteamericana aparecen los primeros computadores la radio es todo no existía internet no existían redes no existía nada de eso no había prensa de música no había programas de televisión de música pues los grandes ídolos Michael Jackson George Madonna todo este tema el rock en español tiene mucha fuerza y hablamos del concierto de conciertos de 1998 que ya lo vimos con anterioridad Ed Sheeran tuve la oportunidad después de estar en las dos venidas de Ed Sheeran a Colombia increíble en los noventos bueno se da el tema de Guns of Roses en el 92 que ya lo era julio ya se introduce y se masifica se masifica entre comillas en el internet en el país aparecen los primeros teléfonos celulares altos costos llega la palabra y calcable MTV que fue un trigger un detonante importantísimo para la música sobre todo para el rock en español que nos unió en los países y en toda la región que triste que perdiéramos eso y termináramos en reality es porno pero bueno eso es otro tema bueno hablamos de todos los que vimos los que vinieron a Cerro Calparque bueno llega el CD que fue bien importante y pues aniquila los otros formatos como el cassette y el vinilo en Colombia reinaba la salsa romántica el vallenato y el merengue y se realiza el primer concierto de Metallica en el 99 estos Chemical Brothers la primera vez que vinieron al país también que fue un conciertazo ya en los 2000 bueno vemos que se masifica el consumo de música digital por descarga y aparece en el plano mundial algo nuevo que fue el reggaetón saca un poco lo del título de la conferencia un género por el que por el que nadie daba nada porque todos los expertos de la industria las disqueras y todos decían que iba a ser una modita de un par de años y bueno miren donde estamos el pop y el rock se consagran en los listados un problema grandísimo para nosotros de toda la vida se los comenté era la falta de escenarios no había donde hacer conciertos todo era un problema porque la gente no quería ir y tenés razón yo estoy pagando quiero ir a mi artista porque me tengo que embarrar porque me tengo que mojar porque tengo que hacer 50 horas de fila porque me tengo que ir a un baño puerco y todas estas cosas que nos tocan vivir todavía aunque ya tenemos escenarios decentes pero era una evidencia y esto siempre era el dolor de cabeza tanto para el promotor para el artista como para el público asistente hablamos un poco de la cultura de la asistencia a los conciertos cómo fue esto creciendo lo que les contaba un poco de por qué los conciertos fallaban y fracasaban mucho y bueno ya se empieza a limpiar la imagen un poco del país de todo ese tema de narcotráfico de guerrilla de secuestros y ya los artistas empiezan a confiar un poco viendo que ya Pulano había venido y que le había ido bien entonces esa confianza permite digamos todo el tema de circulación de redes y de eventos en todos los países que nos ha permitido porque para que ustedes entiendan los que no lo sepan bien ya esto se va a acabar para que venga un artista a Colombia es muy difícil que venga solo una fecha esto siempre es porque una gira en la región lo que lo hace posible y pues estar ahora incluidos ahí es parte de todos estos esfuerzos que se realizaron esto era perdón Carlos Vives el concierto del estadio que fue increíble también un concierto muy bonito del cual tuvimos parte allí nosotros en el 2010 ya se masifica la música digital pero hoy es streaming y vemos la muerte del CD y como se revive un poco el vinilo por la nostalgia el reggaetón es dueño y señor de todo lo que toca radio, red, tv, show, discotecas sepultando a la salsa el merengue e iriando al vallenato fuertemente digamos que ahora en esta década el popular lo está acabando de matar pero hablamos un poco de lo que pasó en el 2010 que les comentaba ahora estos eventos en 2012 viene al país también un año importantísimo Paul McCartney Madonna Lady Gaga en un solo año esto fue una locura para el país funcionaron todos bien menos Lady Gaga el panorama de los escenarios cambia digamos porque ya empiezan a aparecer escenarios mejor preparados otras ciudades del país en las que no se hacían conciertos no eran tan importantes empiezan a tener relevancia y esto facilita también las giras nacionales dentro del país bueno y que Colombia se consolida como parada obligatoria esto era un poco metálica del show de 2010 y terminemos con lo que está pasando ahora en esta década bueno TikTok Spotify Amazon Music son los que reinan terminamos bueno me toca me toca cortar yo creo que alcanzan a ver un poquito me invitan una próxima y venimos con toda seguridad venimos pero bueno en resumen lo que quería contarles ahí es que pues si ustedes vieron todos estos grandes shows eran los que llenaban donde no había más importancia pero gracias a la construcción de la profesionalización de la industria de que existan ahora buenos escenarios de que hayan buenos proveedores de equipos de audiovisuales de todo lo que se ha construido y claramente no le podemos quitar la importancia al género en sí mismo pues ha permitido que un género que no existía que era donde se presentaban en discotecas para 500 para mil personas ya hay Maluma mil personas pues hoy en día estén haciendo números que nunca lo hicieron ni los Stones ni Madonna ni Paul McCartney Bad Bunny acaba de vender dos estadios en Medellín uno en Bogotá Karol y dos estadios en Medellín Maluma va a vender su estadio en Medellín esto nunca en la historia pasó con los grandes artistas internacionales entonces si ustedes ven creo que gran parte de eso se debe justamente a esa culturización a ese sentir de la gente de que chévere vamos al concierto vamos a verlos en vivo pasemos de escucharlos en radio o en Spotify y vamos a vivir esta experiencia y siento yo que es un gran logro y claramente dinamiza toda la economía del país esto es bien importante independiente de que nos guste o no nos guste un artista o un género esto está transformando la realidad del país para bien y es algo muy importante y señores mil gracias me despido de ustedes mis redes la página de la empresa si quieren seguir ahí vienen unas fotitos ¿de vuelvo? ok lo voy a dejar allí hay unas fotitos adelante pero luego se las muestro gracias bueno nuestro siguiente invitado Julio Correal bienvenido Julio a su Unisabana Ágora ¿qué pasó con los Guns and Roses? ay 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 muchachos hola aquí los que están presencial los que están ahí en la manera virtual mil gracias por estar acá y como lo dijo William soy ingeniero civil y no hay nada mejor en la universidad que tener un compañero pilo que haga bien la tarea por eso le voy a pedir la diapositiva por favor Juan préstame la diapositiva de los conciertos por favor que estaba buena porque además como dicen soy ingeniero civil pero siempre la música fue mi máximo adoración me gradué del bachillerato en Caracas Venezuela y volví aquí a Colombia a estudiar la ingeniería civil me eché ocho años en la universidad ocho años pero me gradué mi papá me dijo perdón mi papá me dijo señor gradúese gradúese y cuelgue el diploma en la pared que tal el día mañana haya una inundación bien berraca en este país y diga bueno a ver los ingenieros civiles y usted tiene un diploma ahí colgado efectivamente lo tengo colgado muy presente en la sala de mi casa y yo terminé siendo el representante de los estudiantes entre el comité académico de la universidad etcétera pero en un discurso de esos que di allá en la universidad dije que lo más importante de pasar por la universidad es que al final aún no tenga el criterio formado no importa si después toca manejar un taxi abrir una cigarrería o no sé qué pero el criterio profesional que le da la universidad aún es muy importante duré cinco años trabajando de ingeniero civil en obras como el oleoducto Cañolimón Coveñas en un tendido eléctrico en el Popayán al final terminé perforando pozos con Independence Drilling por todo el país hasta que un día me llegó una me llamó mi amigo del alma con el que todos los domingos nos reuníamos a ver qué acetato nuevo teníamos porque muchachos ahora hoy en día ustedes bajan todo ahí tin 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 pero en esa época era uy un man se trajo un acetato de Miguel Mateos de Buenos Aires que a mí no vamos a oír a este man porque si no lo traía alguien no había posibilidad de oírlo entonces todos los domingos nos sentábamos con Diego Cordobés de la agencia MPC Publicidad a oír los acetatos que encontrábamos y a pegar y a oír música y pues por ese amor por la música el día que a él le dieron la cuenta de conciertos Pepsi pues me llamó yo estaba perforando un pozo aquí en Subachoque y me llamó y me dijo oiga Julio Macaban no, no me llamó porque no había celulares quién sabe cómo me llegó la historia y me dijo me acaban de dar la cuenta del concierto Pepsi quiero que usted sea el ejecutivo de cuenta yo se lo juro firmé la renuncia ahí encima de la camioneta allá en el pozo de perforación en una hoja en blanco ey amigos lo siento mucho yo renuncio me voy de acá y me metí a la agencia de publicidad a trabajar con esta agencia fantástica claro en mi casa fue un problema serio pero bueno Choir Riot fue mi primer concierto como ejecutivo de cuenta que básicamente el ejecutivo de cuenta que hacía llevar el inflable inflarlo estar pendiente que la gaseosa estuviera fría que el artista estuviera tendido en fin en ese momento Pepsi había sacado una gran campaña de music marketing donde tenía como gracias gracias bro como como grandes artistas a Michael Jackson a Tina Turner a David Bowie fueron los patrocinadores de esos artistas inclusive uno de los problemas que tiene Michael Jackson en la cara fue que filmando un comercial de Pepsi se incendió lo que estaba detrás de él y él se quemó por eso también hay problemas pero ahí empezó y a mí me tocó exactamente Samantha Fox y bueno todos esos Samantha Fox Information Society concierto y concierto Quiet Riot Guns and Rolls en 92 eso fue tenaz pero fue muy bonito para mí porque realmente viví una experiencia con la música muy cercana y en Guns and Rolls como decía Jorge pues no fui yo el que los traje pero si éramos particularmente a mí me pusieron a ser gerente de ese evento y era el que firmaba los cheques y el que estaba pendiente de todo y la publicidad también porque a raíz de la experiencia que tuve con Pepsi pues seguí siendo publicista de conciertos después productor después de no sé qué después empresario hasta Guns and Roses donde hubo una quiebra total y mi mujer me prohibió ser empresario otra vez me dijo no quiero ver una boleta más en esta casa entonces ahí me volví productor de conciertos durante un tiempo produciendo conciertos Zoda Stereo Death Leopard también lo produjo en el parque Simón Bolívar fue el primer concierto que hubo en el parque Simón Bolívar ahí en el Simóncho es que en esto de los conciertos y de la música existe una pasión sobre todo a las personas que hacemos conciertos que es una pasión que ya después no la puedes sacar de la sangre ya es algo que siempre crees que vas a ganar mucho siempre crees que va a ser una satisfacción importante traerlo porque yo salí de ese problema después de seis meses de psicólogo ah bueno un profesor estuvo ahí no profe usted estuvo ahí en la entrada del Tequendama ahorita me contaba alguien que allá fui con mi esposa a conocer a Axel Rose y eso fue pero mi solución fue y es una solución en verdad que es muy importante que hablando con el psicólogo era que el personal satisfaction al final fue brother te queda la satisfacción personal de que trajiste a los Guns and Roses en el momento que era la banda número uno del mundo y bueno váyase con eso a la casa a dormir 25 años después 25 años después gracias 25 años después eso empezó a producir parece mentira pero a raíz de ese video me volví viral me contrataron en Radioactiva y me volví influencer me subieron los seguidores followers otros me marearon mal pero bueno todo bien pero el personal satisfaction es importante no solamente a nivel de los conciertos sino en su vida personal también tengan eso presente que es muy importante la satisfacción personal por encima de cualquier cosa pero en este concierto uno siempre dice bueno aquí pierdo pero con este voy a ganar y entonces con ese pierde pero ahorita me lo saco la piedra con otro entonces con otro recontragana y no dice paro es como un casino no dice paro sino que uy ya gané ahora hagamos otro para ganar más y vuelve y pierde es una ruleta que lo lleva a uno la pasión en la sangre ser parte de esto es muy apasionante como decía Arbeláez ser parte de un concierto de Rammstein por ejemplo lograr que se monte en la tarima y lograr uno ver ahí la gente disfrutando el concierto que es lo que más me gusta a mí ver al público enfrente de la tarima pues es algo muy bonito realmente y pues ese concierto de Guns N' Roses en medio de todo hoy en día pues no sé cómo lo logramos pero básicamente era por la pasión del rock and roll con Fernando Pava con Felipe con Armin Torres con toda esta gente pues se logró logramos hacer una fecha igual perdimos todo y tuvo su consecuencia porque en esa gráfica Juanito te faltó en 1998 vino Eros Ramazzotti ¿se acuerdan? ¿o lo conocen? bueno Eros Ramazzotti se presentó en el 98 se iba a presentar en el 98 en el estadio Campín teníamos el estadio Campín sold out habíamos hecho la prueba de sonido y estábamos listos para abrir puertas la gente estaba afuera haciendo fila para entrar al estadio y en ese momento cinco de la tarde antes de que el juez cerrara su oficina falló una tutela a favor de la persona que era uno de los habitantes de estos barrios que están alrededor del estadio Campín que había puesto una tutela para que nunca más hubiera conciertos en el estadio Campín y el juez este vergajo imagínense lo sentenció el día del concierto a las cinco de la tarde o sea ahí volvió a llorar se lo juro me volví a meter con Felipe Santos al camerino y lloramos como unas nenas no puede ser todavía todavía Guns N' Roses nos estaba afectando seis años después con ese fallo del juez y efectivamente la gente para sus casas nosotros nos fuimos a porque les quería contar un poquito la contratación de los artistas no es algo tan fácil no es que tú seas amigo del artista y te vas a decir no, eso hay que pasar por una agencia que lo representa después el manager después el production manager que apruebe la producción que hay en fin hay una cantidad de detalles ahí en medio de la presentación que hay que lograr entonces ese día Ero Ramazzotti que lo cancelaron pues había que lograr que nos dieran otra fecha para reponer esta fecha y no tener que devolver el dinero porque el problema es ese que a uno le toca devolver el dinero cuando ya ha pagado todo pues ya no hay plata entonces dijimos necesitamos una fecha me acuerdo mucho que nos fuimos a a vale a un hotel que andaba con Ricardo Leiva que era uno de los empresarios de Ero Ramazzotti y Felipe Santos Ricardo Leiva y yo llegamos a la puerta de la suite del manager y Ricardo nos dice bueno papá aquí es llorando hermano porque tenemos que lograr esa fecha y Felipe y yo sí, sí, claro Richard hágale tranquilo timbra el manager así fue literal timbró y se mandó los dos dedos alojas y ¡pum! y un manager ¿qué le pasa a este man? abrieron la puerta y el man estaba en llanto se tiró al piso ¡no! mi familia voy a ir preso y Felipe y yo no sabíamos si reírnos o ser solidarios yo decía estaba overacting o sea realmente se pasó de maraca el loco pero bueno en esa lloradera sí, nosotros sí, sí efectivamente nos dieron otra fecha para reponer esta pero igual había que pagar en ese entonces el famoso avión Antonov que traía todos los equipos los Intelabin famosos esos que había y logramos la otra fecha pero había que pagar la producción pero se logró la otra fecha pero imagínense hasta el 98 volvieron a darnos duro los Guns N' Roses con esa noticia que al final fue algo importante hoy en día al lugar que yo vaya en la industria de la música me presentan como que ese brother llevó Guns N' Roses en el 92 que como dice Juan no fui yo obviamente pero yo sí perdí ahí 70 mil dólares ahí se las pongo costaba 500 mil cada fecha yo tenía 70 mil los puse y los perdí después de mirar Ferraris y Penjados y mi mujer todas las ropas del mundo las colecciones y tal por la puerta de la caja salió el televisor la mesita de noche la nevera eso mejor dicho fue tenaz pero realmente fue algo interesante para la industria de la música saber que hubiera sucedido eso después vino el primer Rock al Parque que aunque yo no había habido ninguna experiencia de festivales para mí sí fue en ese momento manejaba yo el grupo La Derecha y dijimos con Mario brother yo estaba en Medellín haciendo un concierto del lanzamiento de las gaseosas Link que era Caifanes Inner Circle Rubén Blades y La Derecha y estando ahí en el parque llegó el cantante de una banda que se llamaba Juanita Dientes Verdes lo pegamos y se me ocurrió y se me ocurrió Rock al Parque el nombre entonces llegué a Bogotá y le dije Mario tengo este nombre él quería hacer un festival y se nos ocurrió hacer un festival en ese momento yo también era como que decidí volverme manager de A Tercio Pelados entonces también yo era casado mi mujer ya iba a tener la primera hija Valentina o sea estaba como que bueno si voy a ser manager de una banda como A Tercio Pelados quiero saber a qué me enfrento cuál es el mercado que existe en nuestro país y la convocatoria para ese Rock al Parque fue muy bonita porque llegaron 170 demos que en ese entonces había que grabarlos en una consolita de cuatro canales pero había que grabarlos ya hoy en día es mucho más sencillo pero que hubieran llegado 170 demos fue muy interesante y dije aquí puede haber algo bien poderoso MTV venía dándole con todo a los videos del rock alternativo realmente no Acapulcochor porquerías que ponen ahora en MTV en esa época era un canal muy importante para los artistas y Rock al Parque surgió dentro de dentro de todos los motivos surgió como primero como una ventana de expresión de la juventud colombiana el rock and roll siempre ha sido la música preferida de los jóvenes para protestar para decir que aman para decir que este mundo es una porquería para decir que quieren ir a la luna o lo que sea pero el rock and roll siempre ha sido parte importante de esas expresiones entonces nos pareció muy importante que en primer lugar que las bandas pudieran tener acceso a un escenario donde pudieran expresar con su música lo que querían y que la gente conociera su música y en segundo lugar que la gente que no podía pagar una boleta tuviera acceso a estos eventos de manera gratuita como una obligación del Estado realmente para con aquellos que no tienen esa capacidad económica entonces Rock al Parque nació de esa manera y fue muy bonito porque es un festival que ya lleva 25 años considerado el más importante de los festivales gratuitos del rock en español y nunca ha pasado nada llevamos 25 años haciendo el festival y lo llevamos porque todos los meses de enero llamo y darte bueno este año que van a hacer cuénteme que van a hacer cuénteme que van a hacer y nunca ha pasado nada nunca hemos tenido un herido ni nada ni compararlo con el fútbol colombiano porque mejor dicho un estadio se llena en un clásico y hay tres muertos sin embargo siguen con Rock al Parque siempre que se va a hacer Rock al Parque aparece algún general satánicos que estos drogadictos marihuana se van a fumar la grama del campín que no sé qué la grama del campín no hace nada quien le dijo que la grama del campín se fuma entonces sí entonces se ha logrado darle durante 25 años continuidad a este festival y si es una forma de expresar de la juventud y de ser tenido en cuenta hubo crisis durante la historia de Rock al Parque me acuerdo mucho que en el año 5 Rock al Parque nos van 25 pasa rapidísimo el tiempo yo pensé que 20 minutos y qué voy a decir en el 2004 por ejemplo cuando se hicieron los 10 años que fue uno de los festivales más importantes de Rock al Parque porque vinieron muchos artistas todos querían venir a Rock al Parque de la gente latina porque sabían que era una buena vitrina de expresión en el 2004 lo quisieron hacer solo en la media torta no, no, no mira 10 años del festival vamos a reducir esto a la media torta así que nada más 350 millones de patrocinio de presupuesto y ahí yo me me salí de los cabales afortunadamente Lucho Garzón me recibió en su oficina y dije brother qué están haciendo hermano imagínense esta vaina no sé qué y nos dio 1600 millones y se pudo hacer entonces ahí metimos todo Rock al Parque lo metimos en un solo lugar que fue el Simóncho y digamos que también fue como la primera vez que se hacía un festival en el Parque Simón Bolívar y la primera vez que la juventud vivía un festival como debe ser que puedes ir de un escenario a otro que encuentras un mercadillo que encuentras cultura y eso fue lo bonito del 2004 lo logré a pesar de mucha gente que no quería que se hiciera y que fuera un éxito fue un éxito rotundo vino todo el Rock latinoamericano Molotov Julieta Venegas Kinky Espineta Café Tacuba bueno muchos que venían de buena onda que querían estar en el festival entonces la parte interesante de todo esto no son conciertos para que un man se haga rico no los que estamos metidos en esto sabemos la responsabilidad que tenemos hay otros que no tanto pero sabemos la responsabilidad que tenemos porque al final festivales como en Catacoa como Estereo Picnic que surge en el 2011 después de que yo estuve en el Coachera en el 2007 que fue como mi inspiración dije no, no, no esta locura hay que hacerla en Bogotá y ahí nació Estereo Picnic pero para que sepan ustedes como es la perseverancia ese festival Estereo Picnic duró escrito en el tablero que tenía Alegría mi hija chiquita tenía un tablero allá en la casa donde ella hacía sus matachos pero esa noche regando el Coachela me reuní con Sergio Pagón quien soy el director de Estereo Picnic a mostrarle toda la música que traía Strokes Arty Monkeys y ahí duramos hasta las 4 de la mañana y ahí escribimos el festival ese tablero duró así 4 años no me borren lo del tablero por favor no me borren lo del tablero por favor y ahí duró escrito durante 4 años pensando en que lo teníamos que hacer lo teníamos que hacer lo teníamos que hacer hasta que lo logramos y pues qué bonito que hoy en día tengamos ese festival tan bello a pesar de las malas presentaciones de J Balvin y de esas porquerías En nombre del festival pido disculpas por la falta de respeto que tuvo con el público y lo demás fue el 2022 fue un poquito complicado la muerte del baterista que afortunadamente no fue en los camerinos del festival pudo haber sido porque les cuento la banda estaba lista en la puerta del hotel para irse al festival y Taylor no bajaba Taylor no bajaba llamaron a nuestro amigo Mauricio Arana que era el local tour de ellos el güey subió y el man estaba frito imagínense bajar a decirle a Groll oye brother tu amigo está muerto ahí arriba eso fue tenaz eso fue tenaz y la recibía la llamada en el estéreo no saber qué hacer había que esperar que decidiera la agencia el manager cómo se iba a comunicar esto hasta que al fin se dijo todavía me erizo todo el cuerpecito lo tengo erizado porque el micro movie me llegó otra vez pero salió adelante y la verdad es que con mucho orgullo es un festival muy bonito que tiene Colombia y que los artistas respetan mucho y lo digo porque por ejemplo The Strokes que estuvo acá en Colombia es un show muy bello y lo vi en Monterrey al fin de semana siguiente me fui para Monterrey a ver el Tecate para el norte y allá el show no fue tan chévere digamos que el Estereo Picnic tiene una magia especial y todo eso lo hace el público que asiste por eso agradezco muchísimo ¿quiénes fueron a Estereo Picnic? ¡Bravo! Come back muy bien los que no fueron ya son creyentes háganle caso a creyentes y compren la boleta de creyentes les agradezco mucho que asistan a los conciertos es un gran esfuerzo que hacen los empresarios del país por tratar de llevar un buen evento yo sé que no todos no todos hacen lo mismo desafortunadamente vivimos la experiencia del jamming que fue una desgracia para la industria realmente porque nosotros no somos así los que estamos ahí metidos desde hace tanto tiempo 20, 30 años no somos así queremos hacerlo mejor y créanme que siempre nuestro estímulo más grande es verlos a ustedes felices frente a una tarima los quiero un montón viva la música yo quería saber más sobre el proceso de contactar a los artistas pues también como los convencen para que vengan aquí en Colombia sabiendo que pues en cuestión a lo internacional sobre todo los artistas de Estados Unidos no saben ni dónde queda Colombia yo tengo una experiencia con el rojo en español en donde vale mucho la amistad pero Juan tiene una experiencia muy interesante porque con las grandes estrellas no es tan fácil realmente no es fácil llegar allá empezando porque no saben dónde queda Colombia pero cuéntales un poquito Juan la gente no sabe dónde queda Colombia pero sí sabe dónde queda la casa del señor Julio Correal para llamarlo a la fiesta cuando un artista afuera llega lo primero que es llámame a Julio Correal conózcalo y los que no lo conocen quiero conocerlo porque es el señor que nos lleva donde hay que ir en Colombia pero bueno con respecto a los artistas internacionales digamos que el proceso es el siguiente los artistas están representados por agencias no son muchas las agencias internacionales está William Morris está CAA UTA UTC X-Ray y digamos que entre estas agencias manejan el gran la gran porción de artistas importantes y los representan porque estas agencias tienen sedes en Europa en Estados Unidos en Asia y digamos que manejan esa representación entonces ¿cómo es el proceso? un artista habla con su manager dice el señor manager quiero salir de gira tengo disco nuevo el señor manager se comunica con la agencia y le dice tenemos este periodo de tiempo o este time frame en el que nos gustaría ir a Norteamérica generalmente mitad de año que es el verano siempre se aprovecha para estar en Europa y en Estados Unidos y cuando están allá en invierno pues aprovechan para bajar acá que son los meses de febrero, marzo, abril y octubre, noviembre y diciembre por eso ustedes ven que la mayoría de los conciertos importantes son en esos periodos de tiempo porque en el verano pues aprovechan para estar en Europa y en Estados Unidos donde es mucho más fácil moverse porque digamos que mueven las cargas en vía terrestre y van de ciudad en ciudad a ciudad en ciudad y pueden hacer 20 a 30 fechas en Estados Unidos mientras acá hacen una en Bogotá y el solo transporte para moverse de aquí a Sao Paulo que es la siguiente parte del recorrido a Río de Janeiro o a Santiago o a Buenos Aires pues implica un costo altísimo porque tiene que moverse en avión toda la carga que es muy alta entonces digamos que para los artistas en ese aspecto logístico no es tan interesante venir acá o no le destinan como tanta importancia como se lo hacen con Estados Unidos y con Europa dicho esto cuando se resuelve el tema de las fechas entonces la agencia manda un correo a los principales promotores con los que ya tienen relación en este caso digamos que cada vez se reduce más esa cantidad de promotores a un tema de monopolio hay una empresa gigantesca que se llama Live Nation están prácticamente apoderados del mundo la contraparte es EIG y bueno otra serie de promotores digamos como está MOVE como está Ocesa como está Páramo y les llega a ellos la comunicación donde les informan que Who Fighters va a salir de gira un buen ejemplo no Juan no vámonos por Metallica Metallica va a salir de gira y pues el time frame o el periodo sería octubre de 2022 entonces todos los promotores como en una subasta mandan unos números con una oferta como les decía esto ya no es limitado un artista grande no tiene precio para que ustedes lo sepan no es como siempre que ustedes ¿cuánto cuesta? no un artista grande no tiene precio un artista grande el precio se lo da el promotor y como se lo da con base en unos números que es un PIG para los que han visto un poquito de contabilidad de economía donde uno pasa la propuesta dice mire yo quiero hacer el concierto porque yo considero que Metallica acá en Colombia va a meter 40 mil personas el escenario donde va a ser esto es el estadio y voy a vender boletas de 100 mil de 300 mil y de 500 mil pesos tanta cantidad estos números con los gastos que yo preveo me van a dar una utilidad de un millón de dólares y sobre ese millón de dólares lo que les comentaba en la charla el artista va en un porcentaje que generalmente hoy en día parte del 80% hacia arriba 80 85% 90 de artistas no quiero dar acá nombres pero están cobrando hasta el 95% ¿qué quiere decir esto? que uno como promotor o el promotor como tal va a correr el riesgo de hacer el concierto de pagar el artista y finalmente solo recibir el 5% de esa utilidad entonces cada vez ese tema se enreda un poco más entonces los diferentes promotores mandan sus ofertas a la agencia la agencia las evalúa con el manager y toman la decisión nos vamos a ir con ese promotor generalmente tratan de trabajar con menos cantidad de promotores para poder entenderse más fácil y que cubran la mayor cantidad de países es decir la mayoría de los promotores que se ganan una fecha tienen presencia por lo menos en 8, 10, 12 territorios del continente entonces si ustedes por ejemplo están pensando en volverse promotores para traer a Metálica va a ser muy difícil que logren esa fecha porque digamos tendrían que tener oficinas en todos los países establecidas y la confianza para poder que esto se logre una vez deciden con qué promotores van a trabajar en cada una de estas regiones fijan las fechas se anuncian como tal después de tener digamos todo el tema de contratación cuadrada se hace un anuncio global de las fechas como tal y bueno ya empieza todo el tema de la preproducción del evento empezar a mandar toda la información ellos vienen en avanzada a revisar los escenarios a revisar el tema de seguridad y todos estos temas pues que se dan hasta el concierto pasa el concierto inmediatamente el equipo de contadores de los artistas entran a ver los números como tal como si esto fuera pues un banco o cualquier empresa revisan todos estos números y pues se cuadran los porcentajes que quedan de la utilidad aparte del pago que ya se hizo anticipadamente por la fecha del artista y continúan al día siguiente para su siguiente gira hola Julio hola Juan ¿cómo van? como luego vayan gracias pues me preguntaba un poco precisamente por eso del precio o sea digamos yo como estudiante universitario estoy mega deslukeado y siempre me queda la duda de por qué hay algunos conciertos en los que es un palo una boleta y otros en los que son 300 mil yo entiendo que es por el artista pero ¿cómo va ese precio asetear porque creo que ahora se está viendo un poco más como unos precios bastante elevados en el mercado no sé bueno el dólar está caro no sé pero pues eso y también no sé qué artistas le falta por traer como ustedes lo tengan como objetivo mira hoy en día hasta el precio de la boleta lo aprueba el artista porque tú tienes que mandarle una cosa que se llama el Big Cheat que es una digamos como que todos los números un Excel con todos los números patrocinios cuánto va a entrar y cuánto es la utilidad ya antes no antes pues como decía bueno uno traía al artista y le pagaba pero hoy en día ya se meten hasta en tus presupuestos y te autorizan el valor del boleto te lo ponen dentro de un rango inclusive yo no quiero que mi boleto valga más de 100 dólares y ahí tienes que ver cómo haces esos números o sea hoy en día son muchas las condiciones que le ponen los artistas al empresario para poder hacer por eso muchos de los artistas no han podido venir a Roca al Parque porque cuando los abogados del distrito ven esos contratos que son realmente muy riesgosos dicen no porque en esos contratos básicamente todo es culpa de uno todo es culpa del promotor si llueve culpa del promotor si se muere el baterista culpa del promotor no mentira no 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 pero si todo es culpa del promotor si la técnica no funciona es culpa del promotor todo es culpa del promotor entonces son contratos realmente leoninos que por ejemplo los abogados de la alcaldía nunca los han aceptado por eso grandes estrellas no han podido venir a Roca al Parque como eso entonces ese boleto está controlado por el boleto y la capacidad tú no puedes decir que vas a meter 30 mil personas y hacer el gol que metiste 60 mil porque te piden los reportes de venta de boletería diario en fin es un control exhaustivo de todo lo que va sucediendo ¿de cuál artista quisiéramos traer? pues obviamente yo particularmente quiero traer a Maneskin y a los a los Daft Punk pues ya no pero a los Chemical sí me gustaría traerlos aquí a hacer un buen show perdón complementando un poco algo importante acá para que ustedes sepan generalmente como decía Julio la culpa siempre es del promotor cuando una boleta está cara es que estos manes se quieren robar la plata se la quieren ganar todo ya ustedes entendiendo lo que les estamos contando se dan cuenta que la plata no se la gana el promotor la plata va para el artista el 80% si yo voy a ver al campín a los Rolling Stones y compro una empanada que vale 10 mil pesos los Rolling Stones se llevan 9 mil pesos de esos 10 mil pesos de la empanada o sea a uno no le queda nada el promotor está trabajando por un 10% por un 15% máximo el artista siempre se lo va a llevar entonces para un promotor no es bueno que las boletas sean caras porque el momento de que la boleta sea cara pues la gente se va a limitar y se va a restringir a ir realmente el valor de la boleta está supeditado a los costos del artista y los costos de la producción y cuando uno le reclama al mar y dice oye brother pero como así me vas a dar el 5% nada más de la taquilla si papá pero tu mañana puedes decir que tu fuiste el que los traba a Colombia que eso pesa un poquito también por eso estamos acá arriba muchachos buenos días como están mi nombre es Sergio Osorio bueno voy a hacer dos preguntas una tal vez tiene un poco fuera de contexto llegué tarde a la charla porque estaba en clase pero quería preguntar en el caso de festivales como Rock al Parque o el Estéreo Picnic como son los procesos de selección frente a los artistas o sea miran que los números me imaginaría también cuánto cobran pero qué tipo de cosas ven ahí por ejemplo ahora que a mí me sorprendió cuando en el 2017 trajeron a The Weeknd porque era un artista que a nivel mundial estaba despegándose pero en ese momento en Sudamérica no estaba tan fuerte sin embargo también se presentó en el Lulapalooza y quisiera saber eso como que cuáles son los filtros de selección cómo lo hacen porque no sé si tienen un presupuesto de 7 mil millones y este vale 5 mil los otros 2 mil son para los que restan o cómo es ahí y lo otro que quisiera preguntar es en mi caso personal yo estudio comunicación corporativa y quisiera saber cómo una persona puede entrar dentro de esa industria porque tengo entendido que es más por un tema claramente de contactos de qué puede ofrecer uno pero donde hay tanta competitividad por decirlo de alguna manera y las agencias de representación de artistas las disqueras y demás son tan limitadas como estudiantes universitarios que nos gustaría tener un énfasis en la industria musical pues como por dónde podríamos empezar o sí qué herramientas podríamos adquirir para a futuro poder lograr algo gracias Sergio la primera pregunta dentro de todas las organizaciones hay personas que son los curadores digamos que son que obviamente obviamente ese curador influye también su gusto personal o sea una persona lo ven ustedes en estereopine que es medio hipster porque ellos son todos como hipster les gusta ese tipo de música pero al final se sientan y miran todas las bandas y dicen bueno esta banda trae 3 mil esta banda puede sumar 5 mil personas esta banda puede sumar 30 mil sabes se mide también qué capacidad tiene la banda de convocatoria para saber si realmente vale la pena que esté en el puesto de que se quiere poner en un estereopine luego pues ya viene la negociación con todas ellas y a veces coinciden como en el caso del estereopine que vienen bajando de Vive Latino Lola Palusa Brasil Lola Palusa Argentina Lola Palusa Chile caen en el estereopine entonces se completa como el circuito ahí de todos pero tiene mucho que ver también en la parte de la curaduría que por lo general son dos personas que se encargan después el CEO de la empresa es el que coge y dice bueno a ustedes les gusta esto pero vale esto contra esto esta no se puede esta si se puede y ahí salgan la verdad que son los números ahora lo que tú dices de comunicación corporativa es importantísimo si te vas a dedicar a la música realmente estudiar el fenómeno de la música como tal porque vender un artista no es como vender una salsa de tomate no es como vender una gaseosa el artista tiene sentimientos el fan tiene sentimientos hacia el artista hacia la música entonces hay que especializarse en ese music marketing real para poder hablar y comunicar lo que quiere el empresario de su concierto y lo que quiere el artista de él hablando un poco más de estos fenómenos de cancelación que se han habido de los artistas que el baterista de tu banda favorita se muera dos horas antes del concierto que Christian Noval un día bueno antes cancele que los Guns and Roses en medio del concierto se vayan en el caso de los promotores del concierto o sea que se decide por ejemplo con el caso de Esperpindic que regalaron las boletas bueno dieron las boletas de los que compramos solo para el viernes para el domingo quien decide eso y como se ven esos momentos de tensión pues de cosas muy inesperadas si es una decisión que realmente no la podemos tomar nosotros esa decisión se tomó consultando con el manager consultando con la agencia de la banda o sea la banda número uno del mundo uno no puede estar diciendo oye hermano se murió el baterista y hasta luego no eso tiene un proceso serio los abogados de la banda hasta la propia disquera todo el mundo se involucró además porque hay que decirlo la verdad mis socios de Estereopini pues ni ningún empresario en el mundo ha tenido esa experiencia pues que está esperando el headliner del día y se le mueran en el hotel entonces hubo consultas con la gente de Lollapalooza con la gente de Coachella tal y al final ¿sabes cuál fue la conclusión que le dijeron todos del show must go on que es una frase famosísima en el mundo del entretenimiento el show debe continuar porque se empezó en cancelar el evento o sea esto es una tragedia y el consejo que todos le dieron a los muchachos de Estereopini fue brother el show debe continuar y entonces pues ya era como decir en qué momento poderlo hacer para que no interfiriéramos con todo lo demás pero así se tomó la decisión de denunciar eso bien muchachos muchas gracias Julio muchas gracias Juan por favor un aplauso para ellos bueno muy cortica por favor para no abusar del tiempo de nuestros invitados pues quería preguntar en referencia a cómo se relaciona o los tocan las cosas audiovisuales por ejemplo hay un un director que se llama Mauricio Leyvacoc y él hizo dos cosas él hizo una película que se llama La noche de la bestia y una serie que se llama Ruido Capital y en ambos está pues precisamente bueno una se trata de Iron Maiden y la otra pues es de unos niños en los 90 que hacen una banda y a Tercio Pelados está ahí presencial son actores hicieron toda la música y pues quería saber cómo se referencia eso en ustedes como para ustedes porque lo más cercano que puedo llegar a esto es como no sé si en una película hay un ejército y tienen que organizar la gente esos son los eventos masivos pero en referencia a esto es lo que quiero saber la verdad es que no es fácil lograr que un artista participe en una película o que su música sea parte de la película eso no lo decide el artista y dice bueno sí hágalo pero vaya y busque después al editorial busca el publishing y ver cuánto le va a cobrar por eso entonces es una parte complicada después manda el guión a ver si ahí sí le gusta al artista puede ser que al artista no le guste el guión y se echa para atrás otra vez la negociación entonces la verdad es que es bastante complicado yo no he participado en una cosa tú has participado en una película así cortos pero no en una película importante pero no es fácil tengo una hubo alguna vez un director colombiano que hizo una película se llama Sístole y diástole si no estoy mal Tom Petero entonces que nos dijo oiga que sea terciopelados que podemos usar algunas canciones de no sé qué y dijimos pues sí chévere suena bien cuando vimos la película brother era o sea abrían la puerta y sonaba una canción lloraba y sonaba otra canción y dijimos hey brother o sea te pasaste de maracas esta vaina no va al tipo le tocó volver a editar la película y volver a editar la música porque estaba como abusando del tema digamos con Iron Maiden en el tour de 2008 se hizo un documental como tal se llama 66 Flight of the Beast y salió en DVD y fue muy importante a nivel mundial y bueno se tomó mucho tema de Colombia pero digamos que hay una gran ventaja y es que lo producieron ellos mismos y pues tenían el tema pero tal como dice Julio aquí hay muchas barreras realmente a la hora de hacer esto y es que aunque ustedes no lo sepan o lo crean la mayoría de los artistas no tienen derecho sobre su música así la hayan creado la música o se la vendieron a un tercero o la maneja una editorial o la maneja el sello disquero entonces tanto la parte de los masters en la división de publishing ni la parte editorial de derechos morales está cedida a un tercero y entonces ese tercero va a decir así el artista eso nos pasa en los conciertos muchas veces por ejemplo cuando se hace un concierto gratuito donde no hay boletería y ese tema el que lo organiza una causa benéfica digamos que es para una fundación el organizador le dice al artista oiga colabórame para que Saico no me cobre los impuestos por su presentación y el artista le puede decir yo le puedo decir que sí pero es que la música no es mía la música es de Sony es de Warner es de Universal entonces toca negociar con ellos y las disqueras pues ellos no tienen corazón porque ellos finalmente son una empresa y están viéndose el tema económico y dicen no a mí páguenme no me metan en sus cuentos Julio muchas gracias William a ustedes por la invitación gracias gracias aplausos Gracias por ver el video.